Para Tays Sport Bueno, quería consultarte las sensaciones Personales y colectivas Del plantel ahora De lo que fue La primera victoria en el campeonato Y la primera victoria con Mono Burgos Nada, creo que Fue un partido muy duro Sabíamos que ellos estaban Las primeras posiciones Nosotros veníamos de empatar Y nada, teníamos que Tratar de buscar un triunfo Para salir de allá abajo Y bueno, el primer tiempo Tornó un poco difícil Pero en el segundo tiempo Ya salimos a buscar un poco más adelantado El equipo mostró Otra función Respecto al ataque Y creo que Eso nos llevó a ser certeros A la hora de definir el partido Hola Franco, ¿qué tal? Julián Martínez, Radio 2 De Zapping Esportes, Saluda ¿Cómo estás? Hola, buen día Bueno, yendo a lo individual Quería consultarte Por tu nivel Venías siendo Uno de los mejores jugadores del equipo Pero ayer tuviste un partido Casi perfecto Se te nota con mucha confianza ¿Es el nivel que tenías Antes de llegar a Newells? ¿O te estás sintiendo Mejor que nunca acá? ¿Y si es así, por qué? ¿Encontraste Newells? Que te está generando Este momento personal Primero que todo Cuando me dijeron Me vení para acá En el club Cumplí con una ilusión muy grande Porque de chico Yo me vine a probar acá Y quería estar en el club Y cuando se dio la posibilidad Es como que Me alegré muchísimo Después, bueno Encontrarme con gente Con mucha experiencia Y trayectoria Encontrarme un plantel humilde Que tiraban todo Para mi volado Me hicieron sentir Lo que era Newells Y poco a poco Me fui ganando La confianza de ellos Y en el día a día Me fui afianzando más Tuve la posibilidad De jugar Y sabía que no La podía desperdiciar Eso ha llevado Que cada partido Me había sintido Con más confianza Y bueno Tratar de poder Ayudar al equipo En el ataque Con la defensa Franco Buenas tardes Se los saluda Gonzalo Calvigioni Estamos en vivo Para Estadio 3 De TNT3 Le quería preguntar Si usted ya había jugado Con este sistema táctico De lateral volante En esta posición ¿Y qué le pide Burgos A usted Y a Cachabú En este caso Porque 7 De los 5 goles Que tiene Newells 5 de 7 Son convertidos por usted Y el de Cachabú También ¿Qué le pide? El mono Burgos Nos pide Que seamos Primero también En ordenar En la parte defensiva Y después bueno Que le demos La profundidad En el ataque Para el equipo Para poder generar La superioridad numérica Por afuera Y Gracias a Dios En estos últimos partidos Se ha ido viendo El trabajo El entrenador Y bueno Nosotros dentro de la cancha Tenemos que responder Con Con Como para el equipo Llegando Al último Al último En la cancha Y tratar de ser certero A la hora de fin Hola Franco Buen día Agustín Acosta Te habla Hola Buen día Quería consultar De qué pudieron Charlar Con el grupo Ya sé que el mono Burgos Ve de partido a partido Pero qué pudieron Charlar Con el grupo Del sorteo De la Copa Sudamericana Y si pudieron ver Un poco de los rivales Sabemos Que nos tocó Un grupo complicado Pero Nosotros Esta victoria Que sumamos ayer Que fue muy importante Hace que el equipo Se vaya Afianzando mucho más Y con trabajo Yo creo que Partido a partido Hay que seguir Por este camino Del triunfo Afianzar el equipo Para lo que va a ser La Copa Sudamericana Cuando nos toque También la Copa Argentina El torneo local Estamos en competencia En todo Yo creo que El torneo local También estamos cerca De los de arriba Si seguimos En esta racha Positiva Y creo que El equipo Va creciendo A poco Hola Franco ¿Cómo Te va? Buen mediodía Coco Paradiso Te saluda Te quiero consultar Franco ¿Qué tanto tuvo que ver La llegada de Burgos Con este presente Que estás teniendo? Porque habías llegado A formar parte De una defensa Que jugaba con cuatro En el fondo Y ahora Te ves en una posición Que quizás Conocías bastante La de lateral volante Si Antes Jugaba volante Por izquierda El último tiempo Jugaba en tres Y bueno El sistema este Que Que está Que hace el mono Me sienta bien Porque Puedo atacar Como también defender Y nada Me gusta tener El capril Para mí solo Y poder Dar el amplitud Al equipo Y tratar De borrar Lo más posible Pero En esa posición Me siento muy cómodo Franco Recién Mencionabas Que tuviste La chance De probarte En Newell Quería volver a eso ¿En qué época fue? ¿Quién te probó? Si te acordás ¿Quién era el entrenador Que te tomó la prueba? ¿Quién era el entrenador Del equipo De primera? Yo Cuando estaba En San Martín De Mendoza Yo estoy ahí Dorniendo de ahí Fue una prueba De Newell Que entre varios chicos Después me trataron acá A Bellavista A probar También Me fue bastante bien Me tocó una semana De lluvia Que fue torrencial Pero Nada Era muy chico Fue a los 11 años Y fue la primera experiencia Que tuve Me hicieron conocer La cancha Y me encantó Saber que Estaba ilusionado Porque había salido Leo Messi Maradona Habían pasado muchos Cry Y yo quería tener La oportunidad Y estaba muy ilusionado Después No sé qué pasó En el camino Nunca me enteré Pero Tenía una ilusión Muy grande Y ahora verme acá Con esta Con esta Con mi camiseta Y pensar Estuve acá De chico Y ahora tengo La camiseta puesta Y tengo Juegos en la cancha Lo que quería Y es muy loco Así que estoy muy contento Gracias Tango Bueno Algunos Algunos hinchas Los ha sorprendido Con tu buen rendimiento Cuando llegaste Un colega cordobés Me da Muy buenas referencias Tuyas Pero bueno Costaba Costaba por ahí Entender O sorprendía Por qué Belgrano Te dejó libro Por qué Caruso A un jugador Que hoy Marca diferencia En primera No lo utilizaba En una categoría Inferior Como es la primera Nacional ¿Qué explicación Le encontrás Por ahí A tu salida De la antigua Cordobés Fue un cambio De dirigencia Cambio técnico También Me dijeron Que tenían Un proyecto Nuevo Y que Yo por ahí No iba a formar Parte de ese proyecto Pero bueno Yo lo tomé Como profesional Y seguí adelante Y después Llegó esta oportunidad Y la supe aprovechar Y demostrar Lo que hago Y lo que soy Dentro de la cancha Porque Lo que más quiero Es aportar mi granito A Elena Para poder Conseguir cosas Y nada Ahora pensar en el presente Son experiencias Que al jugador Le toca pasar Y hay que ser Profesional Para Para demostrar Lo que uno es Ahora Franco Se viene una seguidilla Importante de partidos Teniendo en cuenta El torneo La copa Todavía no se sabe Cuando se va a jugar El encuentro Por copa argentina Pero ¿Se sienten preparados Físicamente Para afrontar Todos estos encuentros? Es una Es una Yo creo que Es partido a partido Ahora lo vamos Viendo Cuando Cuando empiecen A tomar los partidos Yo creo que El jugador de fútbol Tiene que estar preparado Y Y nada Seguramente Va a haber rotación De jugadores Y creo que Que eso le va a venir Bien al grupo Hay que ver Y apostar Por la Por los torneos Por el torneo internacional Este Que tenemos por delante Y Hay que darle mucho Mucho amor propio Para poder Conseguir Estar en los más altos Franco Quería consultarte Un poco Sobre Los entrenamientos Del mono Burgos ¿Cómo son? ¿Cómo es entrenar A doble turno? ¿Cuál es la intensidad A pesar de que sea muy corto Como lo plantea él? No La intensidad Muy fuerte Nos pide siempre Que seamos Que estemos Que seamos Un equipo Aguerrido Sólido Yo creo que Entrenamiento A entrenamiento Nos íbamos Acomodando Y acoplando Más En líneas generales Por ahí Tenemos que saber Dónde pararnos En la cancha Pero Como se demostró En el partido de ayer Cuando el equipo Se paró un poquito Más atrás En el segundo tiempo Más adelante Cómo generó Las situaciones Que tuvimos Y creo que Hay que ir por ese camino O sea En el trabajo Se está viendo día a día Y confío pleno Aunque cada vez El grupo Se va a ir sintiendo mejor Franco Bueno Las sensaciones Que Desde que has llegado Has tenido inconvenientes físicos La verdad es que Bueno Ayer la rompiste otra vez Pero fuiste reemplazado Te está costando Completar los 90 Bueno Si podés contarnos Un poco Cómo estás Estás transitando Esta situación Que no es una lesión Pero que evidentemente Es una cuestión Que te aqueja Y es como que Toda la semana Sos duda Y no estás pudiendo Terminar los partidos Hasta dónde Te afecta En los entrenamientos De la semana Y hasta dónde Te condiciona En el desarrollo Del partido ¿No? No Es un dolor Que me apareció ahora Nunca había tenido Dolores en el cuido Ahora estoy haciendo Mucho ejercicio preventivo Para poder Contraventar Todo esto Que me está pasando Y creo que Que sí Lo que más quiero Ahora como objetivo Es tratar de terminar En los 90 minutos Y Y tratar de Recuperarme De esta lesión Que por ahí Me está Haciendo tener Otro debate En otros músculos Que me hace Que me hace Que salga de la cancha Pero nada Ahora con el entrenamiento Lo tengo que Fortalecer Para poder Terminar los 90 minutos Bueno Te quería preguntar Por esta dupla Que se ha encontrado En los últimos partidos En los últimos partidos Para poder Para poder